vamos por la batalla final amigos tuvimos las copas amigos en mi último juego de la primera partecita pero lastimosamente las fallamos ni modo no se pudo la teníamos en la 15 y 16 todas mis moneditas que gané el día de ayer aquí las traía y ya han sido ingresadas no tengo más este así que si perdemos esta segunda parte vamos a valer que eso no espero que no sea así espero que no sea así saludos a jonathan martínez saludos a miguel gonzález a mateo villa adrián sugar ortega manuel rojas con el pollos que asustados saludos a yair pérez saludos para el y silva hidalgo que no ven el salvador vamos saludos a ir y vasquez a chepejote inquieta no manches amigos dos veces bajó pero la verdad tuvo cerca a uno que rebotó aquí y como que subió tantito pero al final la verdad que si eligió este o no se metió puede ser al segundo juego pues primero que diga saludos antonio cortez saludos a mí camineces años que pasó con el en vivo se me cortó pues perdí todo prácticamente esta es una segunda parte saludos aquí que ávila amigos vamos yo hoy recuperé 200 lo que había perdido ayer saludos para juan hernández para efrén para velázquez para lector repara otoniel cipac saludos bro como te vamos perdiendo en la primera parte pero vamos a tratar de armar hacer un payón a tal martínez y vámonos ay 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 cerca pero muy cerca amigo vamos hoy deja vacía la máquina pues no tanto la primera parte pues la va vamos con derrota nos ay 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 rebotó de más amigos vamos a ver qué tal última oportunidad vamos espérame tantito ahí está dice sebastián es revancha simón carnal simón ay 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 hijo de laza mis saludos para saúl cisne hernández para cristán de aragón salud para el gatín salud para chepejote inquieto vale o que eso amigos saludos para lisandro juárez salud para edu ct salud para alejandro chávez para palomar y salud para juan fernando valverde salud para favorino josé rodríguez saludos para luis eduardo paz saludos para ricardo rodríguez amigos ya llevo banano desde coyoacán dice vas a ganar tres mil dice la verdad que voy perdiendo la primera parte ahorita fueron en total se han ingresado dos mil para no hacerlas largas este y pues ahorita hubo una oportunidad con el bonus nos despedimos de la última la primera parte pues con las copas en la 15 y 16 por 8 no se metió ni modos vamos a tratar de buscar esa primera son ya que la 16 y la 15 están rebotando mucho pero la verdad que pues no 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 se han presentado ocasiones muy chidas amigos vamos saludos a michael hasta angelitos para javier garcía para que en vercas a los para el martínez amigos vamos saludos a fermín aguilar amigos feliz noche dice saludos del salvador saludos carnal saludos para ya él para abran ya cum luis panu vamos de cuánto es el bonus está bueno vamos a dejarlo así está bueno ayer estaba más bajito pero el día de hoy está tantito más alto amigos y ya pasa ya pasamos saludos dice el pollos que de la suerte el gallo claudio es su hijo del gallo claudio saludos para el gartel y es para el min y dalgo nos no mano la regó con el bono dice la neta si vamos a los zapatos el metro suárez amos no nos regala de nuevo la 11 es la mejor cita que de ahí no me equivoco me voy a decir a por mi manera de tirar como que no la centro bien y me duele el estómago me gusta donde tengo la operación un poco dificultoso para mí hay que intentarle me hay que intentarle se metió en corto la 4 2 inicial muy buenas voy a buscarla por allá por si baja la 15 si cae la 2 pues nos da doble vamos a buscarla pues ahí está apoyan ya no hay más que buscar o si vamos a buscar la otra más vamos ahí está papá buena saludos para brandon le hp saludos para alma rosa para pablito vicente amigos saludos para ramiro raso saludos para luis durandurán para amitro garcía amigos para bradimir gonzález para medina alfonso para winson catalán para giovanni aguilar vamos se duele la cesárea se duele la cesárea dice se mamó un buen tiempo estaba recuperando me de mi operación por eso suspendimos durante casi 20 días los en vivos apenas el día de ayer y el día de hoy retomamos esto pero pues estoy capacitado ya me corrieron bueno yo ya fui a solucionar eso ya renuncié de una vez porque no quise regresar a menos en la fecha establecida la verdad es que todavía siento un poco de malestares entonces es mi salud y la neta el chile no me voy a riega por un trabajo y luego ese no estaba tan chido voy a buscar diferentes opciones voy a sacar a la mejor esto andamos buscando ya lo que sea amigos vamos 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 saludos a frank miranda cristian molina garcía vamos y su suerte muy buena pero no amigos vamos y como se movió ahí vale o que eso voy a buscarla por la otra la está cerradito saludos para luis maureira que no veis de chile para luisito rapidito tillería saludos para brandon lechopé saludos para víctor hernández para nicos contreras para jonathan martínez amigos vamos vamos buena ay mero amigos saludos vamos ay 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 vamos vamos que rematarla pues pensé que iba a rebotar en la 12 como toda la vez hace rato eh ay 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 ujule bueno ya ni modo es tiene una más entonces son seis saludos para arcia y la salud para jerson flores baradona para valiente contreras que no ve desde mexicali saludos para cristian molina garcía para malo campos que no ve desde aguascalientes para manuel manuel para ruido martínez giovanni javier para nata saludos 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 para julissa díaz para walter álvarez para tiara levi man saludos para juan parra iván saluditos para en y vas amigos vamos para saint garcía para noes santos vamos ujule 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 ay 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 estaba cerca entre la 2 y la número 5 no hay juego en este caso no hay que sacarla no conviene saludos para luis sánchez que no ve desde colombia saludos para josé adrián rosales pronto iré para hidalgo a ver si te veo y saludos para isaí garcía amigos viendo la película del 777 pero mejor el en vivo cuál es la película del 777 está buena amigos me gusta ay por favor yo peso no pasa nada ay se me salieron las dos ay 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 no manches amigos esta bien chingona amigos vamos Vamos, vamos Ay, 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 vamos Hijo de su madre Ese rebote es bien conocido Ya regué dos, la ocho y esta Salud para Tony León López Amigos que nos ven desde Jalisco Este juego es bueno No me nota cayendo bien Si se mamó con ese tiro Vamos Hijo de su madre No manches Está pasando de lanza Ya vamos a tirarle ya No, pues ya no queda de otra Mira Diosito santo Mira Mira, era seguro en la dos, amigos Y se pasó para el otro lado Justamente a qué horas vale queso Diosito santo Qué juegas, mira En un inicio estas tres se habían metido Ya se falló Una, dos, tres, cuatro, cinco Ay, Diosito santo, amigos Saludos para Rodrigo Castillo Dice, Abraham Te dije que ios a perder Caray, mala suerte Me echaste Saludos a José Salazar, amigos Que no ve de Tejas Muchas gracias por los estrellitos Saludos para Florentino Sánchez Vargas Para Walter Álvarez Que nos ve desde Guatemala, amigos Ahora sí, caigan uno y Uno y seis Que tan cae, cae ahí Si cayó Lo bueno Ándale, pues Vamos Vamos Ay, güey La cabeza me fue con mucha fuerza Sí se metió Vamos Fíjense No es más, amigos Pero me cuesta trabajo aventarle aquí Al momento de que jalo así, amigos Como que siento que se mueve la parte Donde Donde estoy cosido como bagre Me cae Vamos Tiene que meterse Ay, güey No puede fallar Mejor voy a pegarle con la palmita A ver si así se puede, amigos Vamos a ver así Es que de otra forma no me acomodo, amigos La neta no Creo que así sí, amigos Ahí está, papá Ay, ay, ay Ya, 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 ya me di cuenta Cómo tirarle aquí Es que no puedo medir la fuerza Porque me duele, amigos Cuando le hago así Mi manera de tirar Este Hace que me duele Ahí donde me operaron, amigos La verdad Ay, sí, es bastante incómodo, amigos Buena Saludos para Pancito Ya está Saludos para Efraín Velázquez Saludos para Néstor Oviedo Para Alejandro Prado, amigos Saludos para Efraín Velázquez Para Gael Gare, vale Saludos Para David Vázquez Para Pueblo García Para David Ortiz García, amigos Que no bebes de la Concordia Sinaloa Salud para Jorge Ruiz Para Cristian Vázquez Flores, amigos Vamos por los 3.500, dice A ver si se logra más, amigos Ya llevamos de gana 800 pesos Son muy buenos Híjole Se quedó bien atascado ahí Y ahora sí Las 16 Me convenía Ahora las 2 De modo Ay, ay, ay Lo bueno que pegamos algo, eh Saludos para Lorándor Amararía López Saludos para David Flores Cruz Saludos para Polino Gómez Para Luis Trots, amigos Saludos para Maui Estondura Saludos para Gerardo Ramírez Hay que seguir dándole, amigos Hay que seguir dándole Uno de la suerte, amigos Uno de la suerte No puede faltar, Dios santo Dale queso Buena Buena, buena, buena Puede ser bonus Mira nada más, amigos Pasó por aquí Pero cayó la 14 Vamos a sacar la mesa Saludos para Walter Álvarez Saludos para José Luis Aris Mendy Saludos Muchas gracias por las estrellitas, hermanos Saludos para Polino Gómez Para Wim Palacios Híjole, bueno, ni modo Puede ser México Pero la verdad es que ya se mira como una opción bastante lejana Hubiera sido lo mejor el bonus desde hace rato O que hubiera caído el 5 Que nos da oportunidad con México Saludos para Mauilio Carmona Cepeda Para Misael Rosales Casto Saludos para Martín Arellano Para Víctor Juan Saavedra Para Eduardo Rosales Para Ser Lugo Para Ángel Tototzin Ya nada más Qué traviesa Hijo de su maíz Pues algo es algo A ver si cae La 4 se mete a cada rato Saludos para Marvin Enrique Para Víctor Para Pérez Ezequiel Para El Mario Alvarado Para Hernández Dios Para Yael Seves Para Marcos Levy Martínez Cordero Vamos El metichote 8 y el 4 se mete No, no, no Regresate, regresate Vale, ok Ay, ay, ay Todo se derrumbó Saludos para Jimbo Guillén Saludos para Wilmer Gómez Para Cristian Vázquez Flores Para Natalia López Mendoza Salud para Felipe Higuera Hernández Para Eduardo Bedoya Barrera Para Fer Mireles Para Ramsés Yael Castillo García Amigos Este güey Cómo va a ser la matriz Israel Más ya se pasa de Lanza, amigos Vamos Ay, ay, ay Ay, ay Sin modo Siguiente jueguito Amigos Estoy atorado Vamos a apagarla, amigos A ver si nos regala En la siguiente Algo bueno, amigos A veces de tantos jueguitos Se está ciclando la máquina Como le pegamos a Brasil Puede ser, eh Saludos, amigos Vamos a darle, amigos Saludos para El rastangelito Para hacer lugo Saludos para Jonathan Cantrera Amigos Vamos Bueno, la 12 Si estuvo buena Ahí está Buenísima No Bueno, pasa, pasa, pasa 3 de México Me voy a tratar de esquinear Para que caiga O la 8 O esta de bonus Estoy bajando, amigos Les dije Esa metichota De la 8 Si cae ¿Cuándo estás buscando Esta? No sé ¿Cuándo estás buscando La 8? La 8 Para ganar Está más difícil Uy, uy, uy Ah, con la palma Con la palma Ahí está tu palma Dale queso Pero mínimo Por la orilla Si se va Saludos para Almendares Jova Strong Saluditos Muchas gracias Por las estrellitas Hermano Un saludo Saludos para Felipe Higuera Hernández Para Christopher Sosa Pues es mamona No, chinges Solo había 1, 2, 3, 4 lugares Donde no estaba Luzando Y cayó En uno de esos Cuatro lugares Ay, ay, ay Saludos para Jonas Aguilar Saluditos para Wilmer Gómez Vamos por México Dice Saludos hermano Muchas gracias Por las estrellitas Saludos para Oscar M.A Saludos para Jorge Luis Envendario Muchas gracias Por el apoyo Que me has brindado Mandando a Mestrellitas Saludos Saludos para Juan Carlos PG Para Julio Antonio Que nos ve Desde Huimanguillo Tabasco Uy, 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 uy Saluditos José Luis Ay, Mendy Por las estrellitas Te agradezco Hermano Ay, güey Ahí está Papá Tres copas Tres copas Se puede No 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 Vamos a arriesgarnos Con cuanto empezaste Voy tablas Amigos Empezamos con dos varos Empezamos con dos varitos Dos mil Tenemos los dos mil Bueno Empezamos con mil No Con novecientos Ya Perdí los novecientos Le echamos mil cien Pues Habíamos ya recuperado bastante Y vamos bajando Ni se te ocurra Dieciséis Ni siquiera Lo pienses Mira Se me Endió Ay de plano En puros lugares Ya en culeros Cayó Ay 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 Si ganas México Oh Bueno Dice Salud para Gerardo García Salud para Moniz Antonio Para Luis David Hernández Ya trae pata de palo Nada que ver Carnalillo Salud para Luis Estrejo Salud para Antoni Leal Salud para Japón Alba Para Yaen Se vea amigos Vamos Salud para Juventino Sánchez Bonilla Dice Me dan ganas de mover la máquina Como si yo estuviera jugando Pero yo no muevo la máquina Uy Brasil otra vez Ya lleva rato Nomás ando en mes Ay wey Casi gano Ahora me diste la espalda Once ¿Puedo tirar? ¿Qué tira? De plano si necesito tirar con la palma Para tirar por aquí Más o menos No me acomodo De la otra forma Me duele Acá Ay wey Vamos 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 Estoy sudándonos Salud para Fernando Guevara amigos Salud para Cristian Molina Salud para Zayda Mejía Salud para AR Gómez amigos Vamos Un juego de la suerte amigos Un juego de la suerte A ver que cae Está buena eh Uy Que suerte Buena 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 Uy Es a 15 Hijo de la 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 Vale o que es Vale o que es Me emocioné La verdad Si pensé que iba a caer mínimo Aquí Aquí O aquí Ni modo Todo bueno El juego de la suerte No hubiera regalado Tan siquiera Argentina Pues ya se quedaba Un poco Un poco más fácil Amigos Ni modo No me regaló Un juego de la suerte Salió bien el de ahorita Pero que ese también Ah hombre Una cochinada No me regaló De nada Como quiera Mejor dejemos De aventar Juegos de la suerte Apagada la mesa Luego la última Pelotita A veces desespera Y no se quiere meter ¿Quiere? Mierda nada más Ahí se metió Saludos para Reyes Antonio Martínez Pérez Para Randy Ramírez Para Cristian Omar Casares Coreanos Vamos a darle Vamos a darle Buena Pasito aquí Vamos Vamos No hay nada Vamos por allá Vamos por allá Vale Que eso Uy 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 Aquí hay turquía No vamos por allá Ay 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 Vale Que eso Vale vale ok Vamos a sacar La mesa Obviamente No mames Me cae Fíjense cuántas veces Hemos estado esperando Esta 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 Y no ha caído Ni una sola vez Amigos Y ahorita Que lo ocupamos Se puso mamadora Y cayó Coraje Amigos Que coraje Mira No 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 hace mamón Andas bien salítre Gallo Dice Mira Fíjense ¿Saben también Por qué la reía? Porque la neta Me puse de mamón A tirar las primeras Con la palma O sea me sirven para aquí Pero para allá no Siento que es más controlado Tirarle así normal Y tiré dos así Dos regué así No sé por qué Me puse a tirar así Se me fue la onda Amigos Estaba bueno el juego Nos regaló Turquía Nos regaló Copas No estuvimos Ni tantito Cerca de lograrlo El manco Ha regresado Amigos Y a lo mejor Para quedarse Ya nada más Porque en este punto Están rebotando Mucho Me tira Le vamos a tirar Aquí Vamos Saludos para J.L. Gudiel Para él Son flores Para una Saludos para Luis Alan Gómez Martínez Vamos a seguir Dándole Vale Eso De hecho Yo estaba buscando Que cayera La 4 o 5 Porque la 1 Tiene el 1 14 Y pues Vale Ok Vamos por ese 1 1 4 4 No sé Cómo se metió Amigos No me lo pregunten Carajo Ay güey A ver Coméntenme Que tanto tiempo Ya hemos tenido Porque me estoy empezando A cansar Amigos La neta Un poco La incomodidad Amigos Yo sé Que no hemos regresado Al 100% Pero Pues ya Andamos haciendo Envivos No más Me sentí mejor Y ya Andamos Vamos Vamos Saludos A Ricardo Andrés López Saludos A Gael Vale Saludos Para Felipe Quiera Fernández Saludos Para José Dice 29 minutos Gracias José Saludos Para Dulce González Vamos Ay güey No Está buena Por así Por aquí Vamos Con la palma Vamos Tenemos que poder Un cortito Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No Ojalá que eso Se fue en un momento Mucho Amigos Se fue con mucha fuerza Ni modo Está buena Está buena Está buena La aprovecho Amigos Saludos Para Mario Martínez Para Cristian Nomar Cajares Saludos Saludos Para Aníbal López Saludos Para Yuri Feliciano Para Natalia López Mendoza Para Yuri Feliciano Aguirre Alejandro Deisy Saludos Para SBA Borja Mira Vamos Por aquí Vamos Me cae que si este No juego casi con la palmita Pero Está nueve Amigos Ya ni modo No controlo con la palma No La neta No O sea Si soy muy tonto Para eso Pero no me queda opción No puedo tirar Me duele Amigos Cuando Cuando tiro Con la otra forma Con la que normalmente Tiro Amigos Mira Vamos Mira Si se dieron cuenta Como se quedó Moviendo así Amigos Eso si se pasó De lanza No se jazó Se jaló Hacia el otro lado Eso si se observó No va a decir nada Y la vamos a empinar Ahorita Salud para quien El Jacobo Salud para Yael Se ve Salud para El Mario Alvarado Amigos Vamos Salud para Para Madrid Iván Para Ana Patricia Redondo Vamos a jugar Los 250 Que nos restan Amigos El día de hoy Se nos fue El tiempo Nos ganó El tiempo Oportunidades Claro que hubo Pero pues al final No más No Y pues el día De hoy Y la segunda vez Que intentamos derrotar A la De payasos No se ha logrado Yo creo que a partir De mañana Ya iremos a buscar Mejor Hacia las Tragamonedas La verdad Que aquí Pues no 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 Se vio Nada Vámonos Saludos para Iván Sánchez Gracias por Las estrellitas Hermano Saludos para Eduardo Díaz De la Cruz Su mecha Amigos Mira Ándale Pues Aquí está El remate Amigos Pero va a ser Un Peo ¿Por qué? Porque no puedo Tirar ahí La neta Que hasta pegarle Me duele Vamos Tirar así Porque con la palma No No Vamos Vamos Guapa Que quede Los 1800 Nos vamos Con 200 Pesos De pérdida Amigos ¿Valió Que eso Amigos? ¿Valió Que eso Era mi Retirada? Ay 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 Pancito Yo estar Saludos A Helen Fernanda Cortés No 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 La Arme Uy Tira Ya sabe La máquina Que no puedo Tirar por ahí Nos es mamona Nos es mamona Vamos Vamos Dice Eres muy desesperado Te falta Para tirar Te falta Nivelo Ay Es tira Piense Como se hizo Ese truco Estaba aquí 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 No sé Donde Pego aquí Voto aquí En lugar De que se metiera Para acá La máquina Tamañosón Hermano Aún así Me la he surtido Amigos Está Papá Y Cop Delas Ya me estoy Gastando Dinero Dice 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 Señor De la Tienda Vieja Pon El Pozole Ya Llegó La Carne Después Vámonos Saludos Dice Mis ahorros Valió Marte Miércoles Y Jueves También Los míos Ay Ay Saludos A Murilo Carmona Cepeda El Mario El Varado Saludos A Moisés Hernández Algen Sánchez Amigos Pero Si acabas Gané Inglaterra Con un Rebote Raro Y Dice Bueno Si 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 Ese Rebote Que se Metió Aquí Justamente Fue Un Rebote Raro Se Pasó De Lanza La Máquina Y Se Metió Es Así Lo Reconoce Que hay Vezes Que es En Tu Contra Hay Vezes Que es A tu Favor El Rebote Malo Pero Son Más A veces Las Malas Amigos Malos Bueno Ay Lo hubiera tirado Desde antes Porque luego Va a haber Dos Pelotitas Bueno Por si me regala Luz Y sigas Brillando En tus luces Agárralas Con las dos Manos Vámonos Mami Me duele Pegarle Me Me Incapacito Una Máquina Parece Vamos A jugarle Los dos Varos Ahí Nos Quedamos Con Lo Mimo Estuviéramos Bien Le Seguiríamos Con La Fruit King 3 Que Esa Me La Debe Me Aplicó Otra Vez Un Quiñón Empecé Ganando Después Me Ya Me Hubiera I Con Con Mi Turquía Amigos Pues Sumais Buena 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 Saludos Para Kevin Velázquez Aguilar Saludos Hermano Muchas Gracias Por Las Estrellitas Te Agradezco Saludos Para Miguel Ángel Díaz Saludos Para Alvarado Cano Saluditos Saludos Para La Fruit Cocktail Dice Miguel Bueno Bueno Pasa Pasa La La Verdad Que Quería Que Se Metieran Del Bonus Saludos Para César Cruz Para Cristian Solal Pámos No No Chingues Se Supudos 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 Para Mí Eres Vamos Recuperando Vamos Por Estos Hasta Los Dos Dos 500 Dos 500 VAROS De Te Que Si Me Voy Cansando Ya Me duele Un Poco El Estómago Lo Bueno Que Me duele De La Parte Normal No De Donde Me Operaron Vamos Saludos A Ricky Ramírez González Vamos Argentina No es De Mis Favoritas Porque No Puedo Ganar Se Me Complica No Se Por Que Desde Las Orillas Siempre Se Me Han Es Complicado Bastante Dale Papá Dice Te Hieras Metido Pero No La Quisiste Pensé Que Si Por Un Momento Pero No Sacala A ver Que Tal Saludos Para Prince Gangri Saludos Que No Ve Desde Ucrania Para Elviz Alexander López Saluditos Hermanos Saludos Para José Carlos Roja Nabor Para Rudy Carrillos Que No Ve Desde Guatemala Ay 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 La Dieciséis Ay 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 Canta Y No Llores ¿Por qué Cantando Se Alegran Ay Güey Para El remate Y Empuestanos Para Los Dos Ay Para Los Dos Ay 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 Saludos A Kevin Velázquez No es Trabajita Porque Sabes Que Es El Papá No O sea No 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 Nada Que Ver Con Eso De Las Peleas Que Sin Sentido Que Tienen Argentina Y Eso No es Mi Favorito Porque Se Me Complica Bastante Es Es Un Premio Difícil Amos Nada Que Ver Con El País Ya Sean Sandías O Acá No Pero Está Difícil Ganarlo Saluditos Ángel Sánchez Saludos A Martín Arellano Saludos Oscar Pacheco Estas De Las Orillas Se Me Dificultan Mucho Por Eso No Me Gusta Tanto Vamos Ay 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 Vamos Ay 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 Vamos 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 A ver Que tal Saludos Eddie Vázquez A Fabián Oriuela Saludos Para Giovanni Ulises Sánchez Vázquez Para Manuel De Jesús Vamos Dale Que eso Me dijo Que Las Cinco Kevin Vale Y Como Si Se Metió Ay Bueno Quedan Tres Jueguitos Más Me Voy Con Tres Seiscientos Uff Ganamos Al final Mil Seiscientos Bueno Todavía Vamos Ganando Un poco Más Pero Vamos Bien La Neta Mejor Hasta Aquí Me Despido La Verdad Que Si Me Empiezo A Sentir Un Poco Incómodo Y La Verdad Es Que Ya Ganamos Algo Chido Amigos Así Que No Olviden Dejar Un Like Amigos Hemos Regresado A Los En Vivos Espérenlo A Partir De Estos Díaz Tal Vez No Diario Pero Ya Más Frecuentemente Así Que Buenas Noches A Todos Gracias Por Vemos En Vivo Nos Vemos Adiós 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 Adiós